Diego Calvo, Pablo Herrera y el estadounidense Noak Teplitsky fueron presentados como jugadores del municipal Pérez Celedón. Diego Calvo viene proveniente del Zapriza y le gustó el proyecto de los Guerreros del Sur. La verdad, en Zapriza, mi último equipo, me sentía bien, gracias a Dios me estaban dando las cosas. Llega un momento que pasa un bache del cual no se dan las cosas muy claramente, entonces tomamos la decisión de venir acá a Pérez Celedón. También había uno que otro club interesado, pero el cual me incliné por Pérez Celedón, ya que está muy cerca del cuarto lugar, hay muchos excompañeros que ya tuve en diferentes clubes. Entonces por ahí está la decisión, un bonito pueblo, me gusta estar acá. Y lo más importante es que vamos todos por un mismo objetivo, aquí ya muchos que han sido campeones y saben lo bonito que es. Entonces me vine con ese reto, con esa meta de poder clasificar y obviamente ser campeón. Pablo Herrera, un nuevo reto en su carrera deportiva, ahora con la camiseta guerrera. Muy contento, me siento feliz. La verdad que es una oportunidad muy bonita, que se me presenta venir acá a Pérez. Sé lo que es el equipo, sé el buen fútbol que se juega, sé la clase de compañeros que tengo, el gran cuerpo técnico. Así que para mí es una bonita oportunidad, espero aprovecharla, dar el máximo dentro y fuera de la cancha, ser un profesional y la verdad que me siento muy contento. Ambos vienen en buenas condiciones en la parte física. Claro, me estuve manteniendo con el equipo, igual no tuve muchos minutos, pero el cual sí estaba entrenando. Entonces, estoy en las órdenes para entrenadores, me puedo utilizar el día domingo o si no el día miércoles. Físicamente me siento bien, a pesar del paronazo que tuve, pues yo como profesional siempre me mantuve entrenando, siempre estuve fortaleciendo, gimnasio, y bueno, acá tengo ya nueve días de estar y he estado entrenando. Me acoplé muy rápido, físicamente me siento muy bien, la verdad que sí. Y bueno, ya falta lo último, que es agarrar ritmo en los juegos y bueno, ahí vamos a ir paso a paso. Noacte Plitsky, estadounidense de 19 años, pasó por el Liverpool. Los tres buscarán aprovechar la oportunidad y posicionarse en el municipal Pérez Celedón. ¡Gracias!